Vamos, vamos, el siguiente día nadie A mí yo por eso Yo por eso cuando me invitan al Perón Les digo que no, claramente Ay, como los lunes si van estos al Perón Porque no viven mucho El que vinieran de Costa Rica Por estar lunes aquí La chara es con las perras Y los perros van con los perros Qué rico se siente aquí Se sintió el cambio En la noche como bien silencio No, es que ir tú Acaba a ratito, mira, los pescados Se escucha No, pescado, es pescado grande No, es la debra que salió No, es la debra que salió Que no salió Ella dice que la debra salió Pero yo le digo que no fue la debra que salió Sí, esta ñaca Sí Feliz de la vida Yo no sé lo que nos quedaron Porque nos quedaron A mí porque me llevaron No entiendes A mí me llevaron también Viera que pura tilapia estaba yo Me dieron no te quedaron Pura tilapia estaba yo, don Johnny ¿Cómo? Ah Una atarraya había puesto ahí Este pez bayunco Una machita de la de ¿Cómo que era para bebé de seis meses? La que llevé a Honduras ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí Pura tilapia yo ahí en la atarraya No cabía Fíjate como a las tres de la mañana Porque yo vi un gran porrazo ¿Por qué sí? ¿Quién bajó? ¿Quién se fue ahí? ¿Quién se cayó? ¿No crees que ni la propia marca de él puede amarrar? Vaya Ya estás dormida Ya te perdiste A ver, ya me quieren echar la negatividad Vaya Mirave Mirave La camisa del gordo Le hubieras pedido que te la prestara mejor Para que no vayas con esa Te va a quedar más grande Y vos también Dios mío Con esta niña ¿Qué te va a quedar una portiflex? ¿Qué nosotras? Si todos nos prendamos igual Pero siento que Me gusta que me comparen Por eso es que hace Pero es que yo siento que la Orali Rebusca por aparecerse a la Nayeli Disculpa don Yoli Si yo veo que vos te rebusca Por aparecer de mal Yo fui a agarrar un café Después de ella Un café Aquel día que usted me dijo El día que usted me dijo Que no sé qué Yo ya estaba haciendo eso Mirá Le dijo La Nayeli Le dijo La Diana Hacerme trenza Igualita te la hace vos Igualita te la hace vos Igualita te la hace Igualita que te la hizo la Nayeli Lo mejor de todo Es que usted dice La Nayeli hizo tal cosa Desde dos semanas antes Había hecho yo esas cosas Es que yo le había dicho Ayer a la Diana Diana Es mentira Un bebo Superalo ya Y hace un abrazo A quien Esta bicha Ya está empezando Con la competencia Para poner bueno esto Porque yo no trato A parecerme A nadie de aquí Yo no quiero Vos crees que me quiero parecer No pero si lo estás logrando A mi no me gusta Si fue que lo estás logrando No me gusta ni parecerme Ni que me comparen a nadie Porque yo soy yo Con mi actitud fea O lo que sea Pero yo soy única De verdad Estos dos bichos traen para líder Ajá Traen para capitán Así No 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 Y la regla dice Capitana Pero la regla no está inscrita Así Se puede cambiar La regla de la ingresa La puerta Acabar Yo no sé Cómo se dice eso Liderazgo Liderazgo Para hacer Ya están liderando Aquí Sí Ya Se han hecho Para romperse Levante la mano Si la Nayeli Fuera Fuera capitana ¿Quién le gustaría ir con ella? Yo no voy con nadie De verdad Levante la mano ¿Quién si la Nayeli Fuera capitana Le gustaría ir con ella? Oh, lo huevón Gracias, chico Gracias Ah, pues tengo apoyo Un solo equipo Tengo apoyo Nada Solo de Ana Vaya, imagínese Imagínese ahora Esa es la expectativa La realidad Cuando pasemos a ellas dos Y el capitán Dice Laudalis No, pero que el capitán Me alegra Laudalis La medir Otra vez Como la avi La va a dejar tirada Ahí No importa Yo me vuelvo a quien Quede Pero otro año De resentimiento No No la has superado Lo chito De que ella le ha ido A superarlo Y él no supera Todavía un año Es que yo soy de las personas Que me cuesta Superar todo Pero cuando yo vengo A superar Todo Me vale Me tarda un año Para superar Pero Me lo supero Igual que yo Da buenos consejos Pero es mala Para hacerlo Para tener práctica Es que eso Eso de superaria Obviamente Superar Superar Hasta cuando Decimos Que ya no Yo tengo que tomar Esto también Porque a veces Uno O sea En cualquier cosa Hay que saber Hacer eso Guajú ¿Quién quiere desayuno? Vamos Hasta aquí Hasta aquí Llegó Hasta aquí Está bien Si me entiende ¿Lleva pisto? No Porque si no Llevamos pisto Yo si amo No La vez Si pregunte Llevamos pisto A ver cómo va a comprar Si no lleva pisto Y ahora cada quien Sus pupusas Yo ya encargo Desde el en vivo Yo le dije Si quieren venir Suscriptores Ahí van a ver Ventas Ajá Ventas A mí me dijo Que se iba a reportar Ya anda pidiendo No le gusta Madrugar No, ella me dijo Ya anda pidiendo Yo me ando pidiendo Aquí Ando mire Está para darle A usted ¿De verdad? Sí Vaya Están invitadas Porfa Vaya Le traje pan A la Ede Porque Ah Pancito ¿Dónde está el pancito? De veras Que Trajeron pan Y del ¿Cómo se llama? Roberto Cerreda Pero café No hicieron la vía No importa si no más Sí Tomó este Ya no Para tenerlo Por aquí Empezar a darle Pero ya no Desayuno Después de comer Desayuno Pero también Ahorita Ya no me parezco Ya me ve Como Vaya Obvio Pero No me importa Ya va a ver Que esta persona Va a ser más Ahora veo ¿Por qué no te pones Blusitas cortas? Me distúpe Pero ya me está Contra Mira Así lo iban A dejar ahí Yo le dije Todavía Ya que lo sacaran Porque Yo le dije Que lo sacaran Porque Fíjense que El problema Ahorita Es El problema Ahorita Es que ¿Cuál es el problema? Ah Que ya se inundaron Ya ve Que de agua Ya está Y que como Que lo que pasa Es que ahora Los niños Ya estaban jugando Y las cosas ¿Quién me habla? La Jenny Está bien Para él Ah no Ahora no Ahora sí Vamos a comer Ahora sí Vayan a tener Pasito Pues mientras Le damos aquí Porfa Porfa Aquí vamos a sentarnos Sí Para mientras Esperamos Hay que sentarnos Porque Fíjense que Hay que agarrar Energía ¿Eh? Mira tú Ve después Ah Qué rico Me acuerdo Como cuando Yo a la escuela Y Uno se sentaba No Y miraba Los demás Comiendo pupusa Y yo A veces Uno esperaba Uno A veces Uno esperaba Porque Muy larga La fila Viejo No Hay Lechale Ver un casa Y yo No recuerdo Que haya habido Alguien Que Me invitara Todos los días Que me daban Ni un amigo Subieron un video Suyo En la escuela ¿Sabes qué Me puse a pensar? ¿Sabes qué Me puse a pensar? Este pobre Que amas Estaba durmiendo Porque no había comido No, pero Fíjense que Al contrario Si ustedes Todos Estaban haciendo Relajo Yo estoy bien Concentrado En lo que estoy Haciendo Quiero ver Queremos ¿Han visto? ¿Cuándo está? ¿Cuándo? En la escuela Sí, ahí A lo mismo Hay que metas todo A mi Este Cofito Porque como nosotros Prácticamente No llevábamos Nada a la escuela Y todos Comiendo fufu Así El tío De Giovanni Como era De los De los Más chulos ¿Cierto? Giovanni Uy Que rico Mientras él Llevaba 200 colones Nosotros llevábamos 5 centavos 10 centavos De colones Y lo que nos tocó hacer Fíjese Hacernos guardaespaldas De él Ah Para 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 En 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 Este Caso No se Dice Guardaespaldas Se Dice Bolsón Bolsón Ah Mona Mona Estás Ahí Mona Que buenos gustos Tiene No Que me dijo Que me echara Una semita Salud De él Ay Dios Mona ¿Cuánto viene Aquí de pan Mona 50 $50 De pan No creo Que sobre ¿Quién quiere pan? Yo Entonces Antes que nada Díganle Gracias Roberto Gracias Roberto También También Me mandó $25 Para que yo Invitar A A Unos De aquí De la Plaga Seré Yo Señor Seré Yo Señor La Mona Y Yo Como Dijo Felipe Amén Gloria a Dios Entonces Los Invitados Agarren Primero Invitados Jonathan Botomelo Gracias Angie Chiquimán Chico Si no agarran Vamos a caerle Pues no le vamos a dejar nada Bella Agarra hija Bella Y aquí Luis Donde está Luis Figo Saúl Invitado 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 Agarre 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 No Alba A ver A ver A ver A ver Es Obvio Es Es También Lo tenía el agarre de él el signero no no es el grito al pisto hay que más el otro sector el cortito del alto que le caiga la plaga y explíqueme por favor como está el fresco pensaba que los retos eran bueno me dijo hace dos fines de semana antes me dijo mira mañana los retos no viejos le digo yo son hasta el 29 entonces se llegó el otro fin de semana igual mira mañana entonces el medio de que me comunicará con la eric